Y así es como fue justamente, bueno, pues, accionado un operativo especial para, bueno, pues, hacer frente a, bueno, pues, digamos, la instalación de vendedores ambulantes. ¿En dónde? No, no, por supuesto no le estoy hablando de Pol. Eso no sucede aquí, por lo menos no tan frecuentemente. No, le estoy hablando de San Martín Tensmeluca. Esto que ve usted ocurrió en la calle 16 de septiembre del centro de la ciudad. El personal adscrito a la Dirección de Fomento Económico del Ayuntamiento Texmeluquense hizo el retiro de todos los puestos ambulantes. Esto provocó el enojo, pues sí, claro, de los propios informales y los líderes que aparecieron en cuestión de minutos. Se manifestaron para exigirse les permitiera trabajar. En medio de estos operativos no se registraron, por fortuna, personas lesionadas, solo el decomiso de mercancías. Esto es en estos momentos aquí en San Martín Tensmeluca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!